No, no te vas a golpear, no te vas muy fuerte No, 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 Adrián quieta, Adrián quieta, Adrián quieta, Adrián quieta, tía Sal si quieres un poco a la calle para que no te den las arañas Adrián quieta, Adrián, camina Uy, chica Adrián quieto, tía Pero ahí se verán más reales Quietito, quietito Un teléfono, ¿puedo andar? Sí, sí, tienes que cogerlo ¿Anda más? Claro, tienes que cogerlo Tú tienes que cogerle y ponértelo en el oído cuando llegues Pero ¿puedo andar más, no? Sí, sí ¿Seguro puedo andar? Sí ¿Que no te supo bajar, eh? Me llama Alejandra Quieto, quieto Vale, vale No, no, no Más adelante, no No ¿Qué suena? ¿Qué suena? Que me está respirando ¡Ay, que me empiezo aquí! Tú, 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 tú Tú, no me toques ¿Eh? ¿Eh? Para, 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 para Tú, qué mal rollo, tío De verdad Tú sabes ya, pesado Es muy pesado Ay, qué calor Cuida con la luz ahora ¡Uy! ¡Que insulto de verdad! ¿Qué? Sí ¿Qué?